Salom hermanos y amigos nos encontramos en el martes de la trigésimo tercera semana del tiempo ordinario y hoy la palabra de dios nos llega por el evangelio según san lucas capítulo 19 versículos del 1 al 10. Jesús entró en Jerico y atravesaba la ciudad vivía allí un hombre muy rico llamado saqueo que era jefe de publicanos él quería ver quién era Jesús pero no podía a causa de la multitud porque era de baja estatura entonces se adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo porque iba a pasar Jesús por allí al llegar a ese a ese lugar Jesús miró hacia arriba y le dijo saqueo baja pronto porque hoy tengo que alojarme en tu casa saqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría al ver esto todos murmuraban diciendo se ha ido a alojar en casa de un pecador pero saqueo dijo resueltamente al señor señor voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y si he perjudicado a alguien le daré cuatro veces más y Jesús le dijo hoy ha llegado la salvación a esta casa ya que también este hombre es un hijo de abraham porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido nos encontramos frente a la escena del encuentro de Jesús con saqueo es muy muy interesante no muy muy lleno de detalles simpáticos este encuentro de Jesús con saqueo y con Jesús bueno nos lo imaginamos allí encaramado en un en un árbol tratando de ver a Jesús no y con esa impresión inmensa que habría tenido cuando el mismo Jesús lo mira y no sólo es que lo mira que bueno que ya sería bastante sino que además ya lo llama por nombre es muy interesante esto no para Dios nosotros no somos un código de barras Dios tiene hijos no tiene robots no tiene productos tiene hijos y a los hijos se les llama por nombre no por número ni por códigos entonces Jesús que es Dios verdadero lo llama por nombre porque Jesús lo conoce que interesante que cuando tú vas a donde Jesús y crees que que necesitas presentarte porque según tú Dios no te conoce no él ya te conoce por nombre y no sólo por nombre sino que él ya lo sabe prácticamente todo de tu vida pero no es que lo sepa como lo sabe un agente de inteligencia o un investigador sino que lo sabe todo pero con la mirada de un padre bueno te conoce es verdad y también conoce tus pecados pero no es ese ojo escrutador que ahora se va a vengar de ti y de tus pecados no te conoce también en tu historia dolorosa de pecado pero pero te mira con misericordia yo pienso que la mirada de Jesús sobre saqueo que está ahí subido en el secómoro es una mirada de misericordia no lo mira como como podría mirar no sé pues un un fiscal acusador no lo está mirando con cariño y Jesús lo mira sonriente también no Jesús lo mira sonriente y por eso mismo le dice a saqueo saqueo baja pronto porque hoy tengo que alojarme en tu casa Jesús se invita no se invita así solo a la casa de saqueo se invita no espera que saqueo le diga nada quizá porque también saqueo está increíblemente impresionado y se queda sin palabras y Jesús toma la delantera y dice hoy tengo que alojarme en tu casa entonces Jesús ya de algún modo lo tiene previsto todo claro espera nuestra aceptación porque saqueo también podía haberle dicho no pero saqueo consciente sí en mi casa te tendré en mi casa yo creo que el corazón de saqueo en ese momento habría estado de tumbo en tumbo no sea primero la impresión de ser mirado segundo la impresión de que sabe mi nombre tercero la impresión de que viene a mi casa caramba ya tendría para tres infartos seguidos pero no es así o sea por la alegría no de inmediato saqueo baja rápidamente y lo recibe con alegría le hace pasar a su casa y claro está súper feliz súper feliz habrá tratado de preparar lo mejor para el maestro no una cena con todo lo mejor claro es un hombre rico y tiene amistades también de su nivel es influyente habrá invitado también a todos sus amigos que seguramente no serían tan santos como él no es jefe de publicanos o sea prácticamente como hoy está de moda decir es un corrupto no es así sí sí saqueo es un corrupto y sus amigos son igual y jesús va entre ellos jesús va entre ellos jesús no le tira fuego a ellos jesús no los condena jesús va entre ellos entonces se sienta con ellos a la mesa y y la gente murmura cómo es posible ese maestro se ha ido a alojar en casa de un pecador porque ya sabemos que el significado de lo que es comer juntos para los para los orientales no comer juntos es algo así como compartir la misma vida el mismo destino y si jesús está comiendo con un pecadorazo será que jesús también lo es bueno la murmuración de la gente y saqueo se lanza con una generosidad tremenda y también con un sincero corazón y dice señor voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y si yo he perjudicado a alguien le daré cuatro veces más de algún modo podemos pensar que saqueo ese día económicamente hablando se arruina pero es una ruina que le va a traer lo mejor saqueo probablemente esa noche se quedó pobre porque a quien no le robaba un publicano y pobres había por todos lados entonces si dice que va a dar la mitad de sus bienes a los pobres ya perdió la mitad y la otra mitad sería repartida entre todos aquellos a los que él robó o trató injustamente y dijo que les iba a dar cuatro veces más por tanto saqueo esa noche se arruina pero es una ruina feliz porque es una ruina que le va a traer salvación esa es la clave de la pobreza voluntariamente elegida de la pobreza evangélica voluntariamente elegida y qué bonito porque Jesús reacciona con la misma generosidad si tú lo das todo yo te doy todo y le dice hoy ha llegado la salvación a esta casa ya que también este es un hijo de Abraham porque el hijo del hombre vino a buscar y salvar lo que estaba perdido qué bonito Jesús no le dijo gracias qué bueno le dice la salvación ha llegado a esta casa allí tienes tú una clave para la salvación quieres obtener salvación y tienes bienes comparte tus bienes con los que no lo tienen y comenzarás a salvarte comenzarás a experimentar el amor de Dios soy fraisrael del niño Jesús de la comunidad monástica siervos de la reina de la paz que el señor todopoderoso te bendiga y te guarde en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén y Gracias por ver el video.